hola cómo están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo nos vamos a este año 2022 porque es un lanzamiento o relanzamiento o relanzamiento de la casa zara la verdad que todavía no entiendo si es un relanzamiento del perfume una un flanker del perfume o un lavado como un lavado de cara de todos los frascos de zara se ve que están haciendo haciendo frascos nuevos y para toda su línea de perfumes ponen el frasco diferente color diferente letra pero dentro el líquido deja mucho que desear estoy hablando de guomo de zara man para empezar quiero decir que esta fragancia este perfume me parece que tiene que aplicarse demasiado demasiado para sentirse es un perfume que a simple vista parece rico cuando uno se lo aplica en la piel y no quiero siempre echar la culpa a la piel porque a veces uno dice ah bueno debe ser mi piel que es media seca o o no es compatible con este perfume lo que sea últimamente zara está haciendo perfumes que están durando cada vez menos y creo que no soy el único que lo piensa porque ya he escuchado he leído he comprobado y este no es la excepción zara guomo empieza con unas notas bastante cítricas como de clara en la caja bergamota nuez moscada y ámbar pero déjenme que decirles que se siente muchísimo el alcohol es una pena que cuando uno piensa bueno sale una naranja sale una bergamota o sale un pomelo lo que sea se sienta mucho en este mucho alcohol cuando empieza a secar en mi experiencia casi no se nota la nuez moscada que bueno uno dice bueno va a tener un poco más de cuerpo las nuez moscada y no no se paga muy muy rápido y totalmente y queda un dulzor del ámbar queda algo muy sutil nada invasivo del ámbar creo que es una fragancia que si la van a comprar a zara y si le gusta el aroma buenísimo comprensela pero tengan en cuenta que hay que aplicarse muchísimo como para que se sienta si hablamos de las temporadas del año para usarlas siempre es una sugerencia repito eso que es una fragancia que puede ir para otoño desde esos días que empiezan a ser más frescos puede empezar para la primavera yo la veo bastante versátil la veo bastante que puede ser usada tanto de día como de noche pero eso sí hay que ponerse mucho y lo voy a aclarar en casi todo el vídeo es una fragancia que no es invasiva es una fragancia que se puede usar tranquilamente porque no va a molestar a nadie quizás se los con poco más de día yo yo porque el frío de la noche creo que se la va a pagar la va a pagar demasiado rápido pero para usarla en otoño y primavera creo que va muy bien las ocasiones de uso para usar como de zara es creo que es informal pienso que es una fragancia de noche pienso que es una fragancia de noche vamos a decir muy nocturna para salir con amigos con pareja no la veo para citas románticas porque me parece que no no va a marcar nada no va a decir nada casi va a tener que pegarse demasiado la persona con la que estén porque no la va a sentir no es una proyección una proyección muy grande lo que tenga pero creo que va para eso creo que va para para salir para el disfrute personal pienso que va muy bien para eso si hablamos de las edades también es una sugerencia pienso que tiene un amplio rango de edad es creo que un joven de 20 años 25 30 hasta 40 45 pienso que va muy bien la veo que puede ir para para ese tipo de edades es una a ver y si tienen menos de 20 y más de 45 obviamente que si le gusta pongasela póngasela porque es rica pero yo veo ese sí 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 a ver si tendría que ponerle ese tope de edad diría entre 20 y 45 si hablamos de la experiencia de uso siempre digo es a base de mi experiencia a mí me estuvo durando cuatro horas muy a ras de piel proyectando la primera hora como mucho la primera hora después queda muy a ras de piel muy en una burbuja personal muy en un disfrute personal creo que para la intimidad está bueno creo que para después de ducharse está bueno me parece que es una fragancia que no no es complicada para nada complicada y ya la he sentido en muchos perfumes no esas notas tan tan normales la bergamota la noz moscada y el ámbar se ha encontrado en muchísimas esa combinación de notas y creo que no tiene nada de novedoso y en conclusiones entonces esta Sara Huomo creo que es una apuesta a hacer nuevos frascos pero los aromas cada vez duran menos lo he probado en esta lo he probado en la nueva Seúl en la nueva Lisboa que también no tiene nada que ver con los frascos anteriores aunque esas tampoco duran mucho pero están durando cada vez menos y esta es una lástima porque es rica tiene ese aire que se va para el lado de One Million especiada ámbar ese final casi dulce pero que no deja de ser rica cuéntenme si ya han probado este nuevo lanzamiento de Sara que fue nuevo en 2022 creo que son presentaciones lindas porque son presentaciones vistosas los frascos lindos, colores más que nada lindos y la verdad que me quedo con gusto a poco espero que haya sido de ayuda esta reseña y cuéntenme ustedes a ver cómo le fue si la han probado, si ya la tienen si se la piensan comprar, si la tienen en esa lista de deseos y con esta reseña quizá ya la saquen si les gustó el video a darle me gusta a suscribirse al canal, los invito si todavía no lo han hecho y los invito también a que me sigan en Instagram en Sense Fotografía y van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo video chau